Es el momento de un homenaje, de un reconocimiento a una persona que de alguna manera tiene aquellos valores que definieron buena parte del ADN de la sociedad uruguaya, los mejores valores del ADN de la sociedad uruguaya. Y vamos a adelantar ese homenaje con esta otra pieza audiovisual a manera de presentación. ¡Gracias! 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 Invitamos a subir al escenario al ingeniero Miguel Brechner, Nicolás Negroponte. A la gerente general del Plan Seibal, Fiorella Heim. Al presidente de AGESIC, ingeniero José Clastornique. Primero que entregan los regalos. Es que siente. Ya lo cargimos. La verdad que sabía que algo iba a pasar, pero nunca imaginé esto y realmente estoy fuera de onda. Yo siempre sentí que no merezco reconocimiento. Realmente en mi vida he hecho lo que he sentido que tengo que hacer. Eso es lo único que he hecho. Cuando empezamos con el Plan Seibal, bueno, cuando empezamos con Internet, etc. En México, yo amo México. Viví en México y aprendí una cosa que hace unos días. Ayer decía Miguel, aprendí algo nuevo. Aprendí que hay que caminar aunque uno se equivoque. No importa. Hay que caminar. Porque por ahí uno siempre avanza. Y bueno, cuando volví, empecé a hacer esas cosas. Entonces me acuerdo que cuando empezamos con Internet me decían, ¿vos estás segura? No tenía ninguna seguridad de nada, la verdad. Pero íbamos caminando. Con Grompone tuvimos muchas discusiones porque él eligió un protocolo y yo elegí otro. Simplemente ninguno de los dos, o yo por lo menos, no sabía hacia dónde íbamos. Pero era lo que yo vi en la academia. Y bueno, le gané por casualidad. Siempre se lo digo. Fue una casualidad. Y bueno, así seguimos. Estos reconocimientos que se hacen han sido una cadena. Yo no creo que yo valga más que otros. Entonces, honestamente, no lo creo. Creo que alguien un día me dio un reconocimiento y ahí siguió la cadena sin pensarlo mucho. Y esto no lo conocía. Esto no lo sabía. No sabía que había un video. No sabía nada. Pero sí quiero hacer algunos reconocimientos. Y algunos reconocimientos que yo siento que son los que han impulsado al país. Quiero reconocer, sin duda, a Miguel Brechner. Lo he dicho muchas veces. Yo creo que sin su tesón, sin su iniciativa, sin su necesidad de convencer que esto era bueno, no hubiéramos llegado hoy al día que llegamos. Quiero reconocer a Miguel Mariatti que planificó la implantación de este proyecto. Para mí fue un asombro cuando yo veía las cosas que hacía, decía, este sí que es realmente. Cómo avanzamos con el proyecto fue realmente gracias a él. Por supuesto que quiero reconocer a Fiorella que desde chiquita se metió en este proyecto hasta hoy. Y a todo su equipo, al equipo que se motivó con el proyecto. Todos, cuando empezamos con ese proyecto, no era un esfuerzo, no era nada. Era un regalo que nos hacían poder participar en algo que significaba un futuro mejor. Hoy hablaba con una de las compañeras que me acordaba cuando tenía que ir al interior y no conseguía coche y se subió un camión de helado que iba para el interior. Esas cosas son las que nos impulsaron en aquel momento, pero no porque buscáramos reconocimiento, por supuesto que no, porque era un regalo que nos daban. Un regalo de esperanza, un regalo de mirar el futuro de una manera mejor, un regalo de saber que nuestros niños iban a alcanzar otras posibilidades en el futuro que los acercarían a un mundo que aún no sabemos hacia dónde va. Yo no lo veré porque soy la más viejita, pero bueno, yo quiero que mis nietos, mis hijos y todos los niños del Uruguay tengan esa posibilidad de alcanzar un futuro mejor. No terminé. En esa suerte de cosas que me han tocado en la vida, además de todo lo que me tocó como mi compañero que me enseñó lo que es la cultura, después me tocó estar en la comisión directiva GESIC y ese es otro organismo que hoy lo nombraba Fernando, que es un organismo de innovación y hace unos días que me hicieron un reportaje que después fue tremendamente folémico, reconocía la habilidad de José Klastornik para dirigir algo que es innovador, motivar a su gente y hacer que se saquen los resultados adecuados. Bueno, esos son los que verdaderamente merecen un reconocimiento y yo me voy muy emocionada de acá y no puedo decir nada más. Besos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!